Esta canción va para la imaginación que existe en las calles de México y yo creo que de todo el mundo para afrontar las duras situaciones de subsistencia y que hacen que cada una de las esquinas sea como un gran circo. Difícil es caminar en un extraño lugar en donde el hambre se ve como un gran circo en acción. En las calles no hay telón, así que puedes mirar como único espectador que invito a nuestra ciudad. Difícil es caminar en un extraño lugar en donde el hambre se ve como un gran circo. En las calles no hay telón, así que puedes mirar como único espectador que invito a nuestra ciudad. En la esquina es muy fácil, puedes ver a un niño que trabaja y fin y fin y fin, lanzando pelotas, va a vivir. Solo es otro más payaso, para ti, también sin quererlo, puedes ver a un flaco extraño, grande aquí, que vive y vive sin vomir. ¡Lanzando fuego! ¡Gran circo es esta ciudad! 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 Gran circo es esta ciudad Un alto en Siga, un alto Gran circo es esta ciudad Un alto en Siga, un alto Un altos y un altos, es mágico este lugar Mientras más pobreza hay, más alegría se ve En las calles hay color, no falta algún saxofón Al terminar la función, allá en el palco de honor Nadie podrá ya reír, nadie podrá ya reír Reír, 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 reír Gracias por ser esta ciudad Un alto ciga un alto, un alto ciga un alto Brasil pues esta ciudad Un alto ciga un alto, un alto ciga un alto Un alto ciga un alto, un alto ciga un alto Brasil pues esta ciudad Un alto ciga un alto, un alto ciga un alto Un alto ciga un alto Brasil pues esta ciudad Un alto ciga un alto, un alto ciga un alto Uno, dos, 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 dos